50 personas invitadas a esta fiesta, ¿no? Y allí tenemos el detalle de las mesas, en donde vos vas a ver que están estos vasos de Robin Hood, la bolsa en el medio, que es una suerte de centro de mesa, y después en la zona de la mesa dulce, tenés las moneditas de chocolate, Rodi. Claro. Billetes y monedas de chocolate. En la lista de invitados no estaba López, no, ¿no? Ahí está, feliz cumple. Robin Hood. A ver, recordemos que este hombre se fue de Argentina, hay más merchandising. Ah, ¿por qué el hombre araña? Y bueno, porque cada detalle de la fiesta no es casual, ¿no? Además de haber protagonizado el robo del siglo, también se cree que... Le adjudicaban esa modalidad de robo. Claro, una modalidad que también supo usar en otros robos, inclusive se habla de una... Y se siente un superhéroe, el dos, el hombre araña y Robin Hood, ¿no? Un plio con la mitad de la condena aquí en Argentina y fue expulsado. Y se fue a Uruguay, donde está libre. Claro, está libre. Hoy es un comerciante, tiene una joyería. Exactamente, tiene una joyería. ¿Y le encontraron el dinero que robó alguna vez a Bitete? Mirá, él dice que por lo que está viviendo en Uruguay ya se gastó más del doble de lo que dicen que se robó, ¿no?